Ya llegó el fin de semana, nos vamos a vacilar Agarra a tu pareja y ponche a bailar, como dicen así Y como dicen, muévete, 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 muévete Mueve lo que tiene, muévete, 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 muévete Mueve lo que tiene, muévete, 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 muévete Mueve lo que tiene, muévete, 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 muévete Mueve lo que tiene, ahí, 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 ahí Y como dicen, muévete, 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 muévete Mueve lo que tiene, muévete, 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 muévete Mueve lo que tiene, muévete, 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 muévete Mueve lo que tiene Mueve lo que tiene No me digas que no quieres Que yo sé que a ti te gusta Mamacita, así que mueve cintura Aprovecha la aventura Que esta noche está a la una Yo no quiero que te pongas bien dura, dura Ok, ok, ok Dame un break, dame un break Inventa el reggaeton, don Dale galen bombo Dale despacito mamacita Que este low low Suelta lo que tienes Y demuéstrame ese flow, flow Suelta lo que tienes Y no digas más, no, no Inventa el reggaeton, don Dale galen bombo Dale despacito mamacita Que este low low Suelta lo que tienes Y demuéstrame ese flow, flow Suelta lo que tienes Y no digas más, no, no Mami, mira que la gente Nos está moviendo Que salte la niña La gorda, la flaca Ya que no le guste Que vaya pa' casa La rubia, morena Güera, trigueña Ya que no le guste Que vaya a la hua Que salte la niña La gorda, la flaca Ya que no le guste Que vaya pa' casa La rubia, morena Güera, trigueña Ya que no le guste Que vaya a la hua Y como dice Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete Muévete, mueve lo que tiene Muévete, muévete Muévete, muévete Escute palno mueve Muévete Muévete Mueve lo que tiene Androma y calquilla Y tú mabai na loca que dice Pa todas mis latinas que bailan Dice Ah, ah, ah Ooh Ah, ah Ooh Ah, ah, ah ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, ah, ah! ¡Oh, oh!